I'm in love, I'm obsessed and I don't even feel guilty. Pero lo cierto es la excelente relación que mantienen sus dos hijos, Chris y Kai, ya que los dos artistas comparten los logros de sus pequeños y en esta ocasión fue la actriz que habló de cómo se llevan sus hijos. De verdad que ella es su fan número uno. O sea, está en todos sus juegos apoyándolo, llega a la casa. Ella corre, lo abraza, lo ama. Dijo Elizabeth, muy orgullosa del trabajo que ha hecho con sus dos amores. Y siguió comentando. Como madre me enorgullece mucho que ellos se tengan, ¿sabes? Y siempre quiso. Pero también dijo que no quería tener hijos. Yo vengo de una familia grande y siempre decía, ay, no quiero hijos. No quiero hijos, no quiero hijos. Después que tuve a Christopher. Pero decían, bueno, me quedo con uno. Pero después dije, no, no quiero solo uno. Quiero un compañero de vida. No de vida, pero compañero que se tengan. Comentó la conductora. Y no aguantó más y empezó a llorar. Y ver que lo que yo pensaba es, me encanta. Pero no fue la única que se emocionó, ya que su compañera también empezó a llorar a lo que Elizabeth le dijo. Y ahora, ¿por qué estás llorando? Carla, entre lágrimas, le respondió. Me comé. Y Elizabeth, muy conmovida, le respondió. Tan bella mi cari. Y su compañera termina diciendo. Comé mucho porque yo te conocí justo cuando acababa de suceder eso. ¿Y tú qué opinas de que Elizabeth Gutiérrez no quería hijos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.